Mucho sacrificio, mucho esfuerzo para lograrlo, así que más que felices. ¿De qué se trata esto que hicieron? Es un campeonato argentino, fueron dos fechas, ellas hacen cuarteto a nivel nacional, categoría mayor nacional, y bueno, sortearon la primera fecha en las parejas y la segunda fue este fin de semana en Santa Fe, y en las dos fechas ganaron y se consagraron campeonatos argentinos. ¿Iban con ese objetivo o la posibilidad de... Ellas tenían ese sueño, si no lo lograban, no pasaba nada, seguíamos trabajando, porque ellas en realidad empezaron a trabajar el año pasado. Fueron a probar, a hacer experiencia, y bueno, este año con todo decidimos cambiar un montón de rutinas, hacerlo un poquito más exigente, para poder llegar a aspirar al menos a la copa, y bueno, se les dio. ¿Para ellas hay una práctica casi diaria, intensa, supongo? Sí, no todos los días, pero sí, y alquilamos pistas, porque la nuestra chiquita entonces vamos a diferentes pistas, probamos diferentes pisos también, y bueno, hacemos un re lindo equipo, son ellas, Analia Torres, que también trabaja conmigo, y bueno, y yo, y las madres, que trabajan un montón para lograr esto. ¿Tu nombre y, bueno, felicitaciones? Luzmira Lota. ¿Lo que dijo era todo cierto o más o menos? Todo cierto, sí, todas nos llevamos bien, somos un equipo muy unido, adentro y afuera del club, nada, eso. Más allá del que el objetivo estaba, los nervios supongo que también deben haber estado, y se juega con eso también. Siempre estudiamos los nervios, siempre van a estar los nervios, pero siempre confiando en nuestro equipo, siempre preparándonos y a conseguir lo que queríamos, nuestro objetivo. ¿El nombre? Bien, Calota. Bueno, ¿y qué significa tener esa medalla? Nada, un orgullo, estamos muy, muy felices por todo, y nada. ¿Patinas de chiquita o...? Sí, patino de los dos años, acá en el club, con mi profe, Marcela Guarina, y nada, estoy muy feliz. Ahora te lo pregunto a vos y a la chica, ¿es buena o más o menos? Es muy buena, excelente. ¿Podés devolver argentina? Yo le doy una. Sí. ¿Tu nombre? Lucila Pallero. Ajá, bueno, un poco también las sensaciones de ser campeona, ¿cómo te sientes? No, sí, la verdad que se siente muy bien, porque aparte es un gran equipo, entonces me siento bastante conforme con haber podido lograr todas la misma meta que teníamos. Porque aquí está lo individual, pero claramente lo grupal, no lo que tienen que hacer entre todas. Sí, obvio, o sea, es también parte individual, pero también en grupo, que todas tienen que apuntar siempre a lo mismo. ¿En títulos así es el primero tuyo o ya tenías alguno? No, es el primero mío. ¿Y cómo se siente? No, se siente muy bien, sí. ¿Y el nombre tuyo? Valentina Pallero. Valentina. Bueno, y también las mismas sensaciones que tú. Sí, obvio, está muy bueno poder compartir y festejar con un equipo tan unido. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos o siguen compitiendo? La idea es seguir avanzando, seguir defendiendo lo que logramos y nada, aspirar siempre más lejos. Bueno, ¿dan opciones de la profe de hacer alguna cosa diferente o ella es la que decide todo y ustedes la sienten, digamos, o dan alguna indicación a veces? Ella nos da la idea, pero nos deja participar, sí. ¿Es buena en serio? Sí. Y ya desde muy chiquitas la acompañamos, así que nada, es como nuestra segunda mamá. Y ahora seguir trabajando para tratar de aspirar a más, si podemos subir de categoría en algún momento subiremos, si tenemos la posibilidad de ir a algún otro torneo también y fundamentalmente seguir, seguir, seguir y vamos cada vez por más. Para subir categoría hay que clasificar algo, pregunto por desconocimiento. No, son reglamentos diferentes y tenés que meterte en esa categoría como para... Pero bueno, tenemos un largo trayecto y recién empieza, así que vamos tranquilos, con metas claras y bueno, ojalá se nos sigan dando los resultados.